Bueno, estamos con el ingeniero Daniel Coria, subsecretario de producción del gobierno de Junín. Ingeniero, mantuvo una reunión con las flamantes autoridades de la sociedad rural de Junín. Bueno, imagino que la reunión de trabajo sirve para avanzar en aquellas cuestiones que trabajan conjuntamente. Sí, exactamente. Reunirnos para un poco evaluar lo que pasó en este año y armar una agenda para lo que es el 2019. Temas que estamos trabajando con ellos, como es la guía única de traslado de Hacienda, que vamos a empezar a trabajar. También lo que es envases de fitosanitarios, los centros de acopo transitorio que también nos tenemos que empezar a ocupar. Bueno, la ronda de negocio que hicimos el año pasado, un poco evaluar cómo fue y esperamos que este año sea parte de la agenda de Expo Junín. Estuvimos hablando de algunas ideas para realizar desde el punto de alguna cuestión de evento gastronómico en la rural para este año. Y algunos otros temas más que estamos viendo con ellos. También evaluar el tema de la equinoterapia, que estamos realizando junto con la UNOVA, el municipio y la sociedad rural. Un proyecto de un impacto social muy grande. Y bueno, distintas cosas y otros temas que estamos evaluando para poder realizar a lo largo del 2019. La relación que tenemos con la sociedad rural, con toda la actividad agraria, es muy buena. Y esperamos seguir en este diálogo. Hablamos también un poco de lo que es la campaña, lo que es fina, lo que se está cosechando y cómo viene la gruesa. Así que esperemos que terminemos bien el año y que el año que viene siga bien las cosas para el campo. El diálogo con las entidades es bueno. Nosotros estamos abiertos al diálogo y sabemos que el desarrollo de estas actividades se hace en forma conjunta. Y que ellos estén involucrados y comprometidos con eso también es importante para nosotros. Gracias por ver el video.